Las pastas dentífricas para adultos contienen entre 1.000 y 1.500 partes por millón de flúor, lo que equivale a 1 o 1,5 miligramos de flúor por gramo de pasta. Usando una cantidad recomendada de pasta, que es aproximadamente 1 gramo, se aplicaría entonces 1 a 1,5 miligramos de flúor por cepillado. Los enjuagues bucales tienen alrededor de 250 partes por millón de flúor, que es considerablemente menor que las pastas dentífricas, pero estos productos se usan para complementar el cepillado, no como única fuente de flúor. Al comparar, es evidente que los productos dentales diseñados para la higiene bucal contienen una concentración de flúor mucho mayor que los alimentos y el agua. Sin embargo, la exposición total al flúor de productos dentales es controlada debido a que se utilizan en pequeñas cantidades y no están destinados a ser ingeridos. En cambio, el flúor en alimentos y agua es ingerido y absorbido por el cuerpo, contribuyendo a la carga total. Esto es particularmente importante para los sistemas de agua florada, donde el consumo diario puede sumar significativamente a la exposición total, especialmente en áreas donde el agua naturalmente tiene altos niveles de este mineral. Por lo tanto, es fundamental un manejo cuidadoso del consumo de flúor, equilibrando las fuentes dietéticas y los productos dentales para obtener los beneficios de la prevención de la caries sin incurrir en el riesgo de fluorosis. Los profesionales de la salud recomendamos seguir las pautas locales e internacionales y consultar regularmente a tu dentista para personalizar el uso de fluor según las necesidades individuales y el riesgo de caries.